Y quiero saludar a Fernando Medina, que es el presidente de la Cámara Gastronómica de Santa Cruz. Fernando, gusto de tenerlo en la noche. Bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muy buenas noches y saludo a toda su audiencia. ¿Cómo está? Bueno, ustedes están pidiendo la ampliación del horario para los diferentes restaurantes. Tengo entendido que son 300 restaurantes que están afiliados a la Cámara. Correcto. Son 300 marcas afiliadas, pero representamos a poco más de 10.000 locales comerciales. Entonces, generamos mucho empleo. La Cámara Gastronómica genera alrededor de 70.000 empleos directos y los 5.000 indirectos. Bueno, es toda una cadena, ¿no? Porque cuando hablamos de un restaurante, hablamos de los garzones, de las cocineras, cocineros, de la parte administrativa, de los proveedores. En fin, es toda una cadena, ¿no? Correcto. La cadena productiva de la Cámara Gastronómica va desde nosotros, que somos el punto final, hasta un comienzo, que son los productores, la gente que distribuye en los mercados, los intermediarios, los comerciantes, las empresas productoras de carnes frigoríficos, empresas embutidoras, empresas de envase, empresas de distribución, de marketing, legales. Nosotros atraemos muchos servicios y consumimos muchos servicios que quizá no están mencionados en ese número de leyes. Ustedes tuvieron una reunión hace dos días con la alcaldesa de Interina, su sector y otros sectores. ¿En qué concluyó esta reunión? Mire, tuvimos una reunión el día domingo con la alcaldesa en la mañana y con todo su equipo y con todos los sectores económicos de Santa Cruz. Y se determinó que el día siguiente íbamos a tener una nueva reunión para entre todos poder al final ver una decisión que apoya a que esta economía de Santa Cruz siga adelante sin perjudicar a algunos sectores. En especial nosotros, el sector gastronómico, con los horarios cortados de lunes a viernes, el sábado y domingo que nos cortan muchas horas de trabajo, lastimosamente el 50% de la gastronomía de Santa Cruz prácticamente no está vendiendo nada. El 50% vende de noche. O sea, de las 3.000 marcas que están inscritas en las empresas de Santa Cruz, alrededor de 1.500 venden sobre todo en la noche y sus ventas las basan en ventas nocturnas. Pero lastimosamente esas empresas están al punto de quiebre y están en una situación dramática. ¿Por qué? Porque le menciono que ya están prefiriendo cerrar a estar abiertos, si no van a vender más de una hora o dos horas. Claro, y el tema de los fines de semana también es un perjuicio, entendemos. ¿Y qué solución se les está dando? Fernando, usted nos decía, Extracámaras, que nos tiene una noticia importante y tiene una noticia importante para dar a conocer al público cruceño y nacional y queremos escuchar de qué se trata. Sí, nosotros como le digo hemos trabajado todo este tiempo con las diferentes autoridades y hemos ido avanzando lastimosamente los días de este mes nos ha afectado mucho y quiero comentarles que el día de mañana tenemos una reunión entre muchos gremios, no solo el rubro gastronómico, los cuales tenemos una posición firme de que lastimosamente no apoyaremos una cuarentena rígida, porque ese sería un desastre dentro de la economía de Santa Cruz. Ya las anteriores cuarentenas que tuvimos hicieron que quiebre el 30% de todo el rubro. Ya si se viene una cuarentena de 14 o de un día, realmente el gobierno se quedará sin cobrar impuestos, las AFP se quedará sin cobrar, o sea, la economía se va a detener por completo. El día de mañana tenemos una reunión de emergencia, somos muchos sectores económicos que vamos a dar al medio día una conferencia de prensa donde informaremos un comunicado entre todos acerca de nuestra posición con la cuarentena y nuestra posición con las medidas de restricción que lastimosamente nos están ahogando y no va a permitir que muchas familias lleven la comida a su casa, que se enfermen y no tengan con qué cubrir la enfermedad de sus hijos, porque la gente ahora también se está muriendo de economía, se está muriendo por falta de dinero, se le está bajando la defensa porque hay cientos de miles de empleos que se están perdiendo por este tipo de cuarentenas o tipo de restricciones. Entonces, realmente estamos preocupados, no puedo decirles, es dramática la situación del sector y le aseguro que todos los sectores están igual de mal. Entonces, creemos que las soluciones van a la parte sanitaria, pero por un trabajo más de concientización dentro de nuestro lado, porque nosotros los habitantes también somos parte de los contagios, pero un trabajo muy duro tienen que hacer las autoridades con el tema de contratar personal, con importar más rápido una vacuna, también va por ahí. Y la solución no es cerrarnos, no es cortarle los ingresos a los cruceños y a los bolivianos y no es hacer que quieran las empresas. Quiero que me acompañe porque le cuento que la alcaldesa interina, la arquitecta Angélica Sosa, ha descartado que se ingrese a una cuarentena rígida. Quiero que me acompañe a ver esta nota. Sigue con la cuarentena dinámica, no puedo hablar o no de las restricciones que las van a ver, por supuesto que sí, porque tenemos que cubrir, pero no entra en la cuarentena rígida la ciudad de Santa Cruz. Mantenemos la cuarentena dinámica ante el informe que ayer todos recibieron en la Cámara de Diputados, aquí el Parlamento Cruceño, donde nos indicó el Ministro de Salud, y hoy vamos a reforzar ese mensaje para Santa Cruz, indica que la letalidad ha bajado, hay más contagios porque hay mayor cantidad de pruebas. Si usted tenía una limitación antes de pruebas y no tenía las condiciones, lógicamente parecía que era mayor el contagio, ahora parece que es mayor, pero hay siete veces más las posibilidades de hacer más pruebas. Van a haber más contagiados, lo que hay que medir es la tasa de letalidad y la cantidad de recuperados que os supera el 80%. Nosotros vamos a actuar en base a la salud de la gente y sobre todo que las personas más necesitadas puedan salir a trabajar. Lógicamente no se va a autorizar ninguna actividad que esté fuera del margen del trabajo y de las prioridades. Vamos a ir midiendo día a día, no se preocupe, y vamos a hacer como siempre hicimos desde el principio de la pandemia, estando al frente lo mejor para la población, siempre priorizando la salud. Nosotros vamos a acatar como autoridad, Santa Cruz para todos, como candidaturas, porque son varias, para lo que siempre protege a la salud de la población y vamos a acatar las normas que definan estas instancias. Muy bien, no se entrará en una cuarentena rígida, dijo la alcaldesa, pero hasta el momento se mantienen los horarios, ¿no?, hasta las 10 de la noche y los fines de semana hasta las 8 de la noche, y eso obviamente perjudica al sector gastronómico. Por supuesto, nos alivia escuchar este tipo de noticias de la alcaldesa de Santa Cruz. Sabemos que ellos están trabajando por intentar no llegar a la cuarentena, sabemos que hay un trabajo de la alcaldía, y le digo que las ventas nocturnas, con estas medidas respectivas que han habido este mes, porque hasta el mes pasado estábamos con unas medidas más liberadas a la mañana, este mes, como nos han restringido, estamos vendiendo los restaurantes nocturnos entre 50 y 70% menos de lo que vendíamos en diciembre. Obviamente es un mes de enero, donde aún hay movimiento económico y las ventas directamente se han caído con el tema de los horarios, de los horarios de restricción, porque la gente no puede ir a comprar, no puede ir a consumir a los locales, y el transporte, lastimosamente, a las 10 de la noche, quiere decir que los restaurantes los cerramos a las 8, 8 y media de la noche, porque nuestro personal se va a tardar una hora y media en ir a su casa, y los fines de semana directamente ya no abrimos, porque si es hasta las 8 de la noche, a las 6 de la tarde estamos cerrando los restaurantes, entonces ya no hay turno nocturno. Entonces, es una situación que nos hemos visto afectados, sobre todo en el flujo gastronómico, y lo que pedimos es poder trabajar hasta las 11 de la noche, los datos exactos son que el 70% de las ventas se generan entre 8 y media de la noche y 10 y media de la noche, esos son los datos que nos dan desde los delivery hasta los mismos restaurantes. Entonces, al cortarse ese horario estamos sumamente golpeados. Es verdad, nosotros queremos cumplir con nuestros proveedores, queremos pagarle sueldo a nuestros trabajadores, queremos tener ventas para pagar impuestos y todo, pero esto no nos permite ir, y así nos vamos a salir a la gente. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes si el horario se mantiene? Porque la alcaldesa todavía no ha, y el COEN, no han modificado los horarios, es decir, se mantiene hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes y sábado y domingo hasta las 8 de la noche. ¿Qué van a hacer si esto se mantiene? Miren, como le digo, nosotros nos declaramos ya en emergencia, ya el sector está, como le digo, al borde de la locura, porque ya no sabe qué hacer, y los mismos trabajadores están con mucho miedo, están con temor de perder sus empleos porque las empresas no van a poder pagarles. Mañana, como le dije, tenemos una reunión con todos los sectores, nosotros apoyamos temas de restricciones, pero ya que las restricciones sean menos limitadas, que no nos limiten al turno nocturno, el turno nocturno no solo jala a la economía, jala al transporte, porque el transporte también trabaja más horas, jala al consumo de los mercados, porque si vendemos de noche quiere decir que compramos muchos alimentos en mercados, compramos muchos alimentos en los supermercados, en todos los servicios. Entonces, estamos hablando de contacto directo con la Alcaldía y necesitamos que se suba a ese horario. Si no, no sabemos, mañana tendremos esa reunión entre todos los sectores y tomaremos mis decisiones. Muy bien. Gracias, Fernando, por dar a conocer la situación del sector gastronómico de Santa Cruz y, bueno, esperamos no solamente para su sector, sino para todos los sectores que se reactive y que haya verdaderas políticas de salud, porque si hay salud también, obviamente, que hay trabajo. Gracias, Fernando. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias por la entrevista.